Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque viva Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan Pero el día Vendrá En que sea Para mi no más No más Música Flores negras Flores negras Que el destino Nos apartan Sin piedad Sin piedad Pero el día Vendrá En que sea Para mi no más No más Yo te perdí Yo te perdí Como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa conmigo Su destino fatal Y yo jugué Y yo jugué Con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve tronchó Nuestra felicidad Pero en cambio Pero en cambio tú Me jugaste Fichas sin valor Fichas negras Como es el color De tu perversidad Yo ya jugué Y te juro No vuelvo a jugar Porque a nadie Volve de amar Como te quiero a ti Música